Hola mis queridos hermanos que nos siguen hoy a través de las obras misionales pontificias de Colombia en cualquier parte del mundo. Soy el sacerdote católico John Eden Somena Palacios de la diócesis de Ismín Atadó en el Chucó. Me encuentro asociado con los misioneros de Yarumal realizando mi misión a Yentes en Kenia, al norte de ese país con las tribus Zamburu y Turkana. Mi experiencia como sacerdote afrocolombiano en estas tierras está llena de muchas alegrías, precisamente porque ellos me han hecho sentir como en casa. Sus expresiones culturales, la danza, la manera como reciben al extraño me ha hecho sentir como en casa. Tenemos muchas cosas en común, estas culturas africanas y mi cultura chocoana. En estas tierras nunca me he sentido extraño, incluso muchas veces cuando voy en el transporte público ni siquiera me piden papeles porque parezco como si fuera de aquí mismo. La acción del Espíritu Santo en esta misión que he estado realizando se hace real en cada uno de los días de nuestras vidas en estas tierras. Al principio cuando llegué aquí le preguntaba a mis compañeros, ¿cómo vamos a sobrevivir si las ofrendas son tan poquitas? Los mil pesos de ofrendas cuando gastamos en transporte para visitar una comunidad más de 20 mil o más de 30 mil pesos es insostenible. Pero la misericordia de Dios se hace presente y real en cada uno de los días de nuestra vida aquí en la misión. Nos falta el hermano, el amigo que se hace presente con una donación de 50 mil pesos, de 100 mil pesos y con eso vamos reuniendo mes tras mes para sostenernos en nuestras misiones en muchas ocasiones. Sin lugar a duda, en medio de estas tierras con escasez, con crisis, con muchas necesidades, nunca como misionero nos hemos acostado sin comer. Es fruto de la misericordia de Dios que se hace presente por cada uno de nuestros hermanos, que se hace presente a través de cada uno de nuestros hermanos en la distancia en nosotros aquí en la misión. Que la gracia de Dios les siga fortaleciendo, acompañando y guiando siempre. Hoy, Domingo Mundial de las Misiones, ponámonos en oración por todos los misioneros a lo largo y ancho del mundo. Que Dios les bendiga, les cuide y les fortalezca siempre. Y recordemos el lema de la misión hoy. Anunciemos a Cristo que nos da vida y esperanza. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!